Puedo ver mi pasado y futuro y así entender que todo es tan oscuro Quiero cambiar y salvar este mundo Aunque me dirán que ya no hay oportunidad Puedo ser la persona que quise ser un dios Muchas cosas me impiden Quiero cambiar, mi legado está a punto de así llegar a su final de lo que dirán Mi historia algo compleja, fácil de explicar Me abandonaron de pequeño, también marginal Chico adoptado, ya cardiano, familia real Me llaman lo que hice, quizás el dios de la verdad Departé en un raro sitio después de escapar Dicen que soy otra variante por inquebrantar La trayectoria temporal de una vida lineal Siendo juzgado por la TVA y tengo que actuar Pasé los años buscando Tener el universo reposando en mi mano Ser algo más que un dios para no ser olvidados Descubriendo que el conocimiento es lo más cercano para encontrarlo Entonces me reclutaron para encontrar esa variante que está faltando El cama le volvió porque las niñas raptaron Utilizaron ese error para enmendar lo que ellos ocasionaron Puedo ver mi pasado y futuro y así entender que todo es tan oscuro Y quiero cambiar y salvar este mundo Aunque me dirán que ya no hay oportunidad Puedo ser la persona que quise ser un dios Muchas cosas me invitan, quiero cambiar Mi legado está a punto de así llegar A su final de lo que dirán Puedo viajar por el tiempo, ya vi todos mis tormentos Como a mí me asesinaron en manos de un titán Y así voy viendo recuerdos de asesinato y de velo Mi decepción corre lento y tarda en progresar Algo que apaga mi ego me reconoce por dentro Pasé la vida con miedo ocultando la verdad Puedo mentirme primero, pero nunca lo que quiero Y tú estuviste conmigo y llegamos al final Me enamoró el enemigo, soy el ejemplo vivo de quererte así mismo Yo fui testigo de cómo iba llenando de a poco mi vacío Ya nada me importaba, solo quiere estar contigo La prueba de que el mundo no dibuja tu camino Me encontré por el pasillo, varios tipos de lo mismo Desde viejo hasta ser niño, hasta un puto cocodrilo Salí vivo del vacío para enfrentarme a mi destino Me ofrecieron ser un dios más que el engaño Tener todo lo que soñé en la palma de mi mano Seré el orgullo de mi padre como de mi hermano Lo que me ha soñado y que a mi madre no la hayan matado Yo solo quiero lo correcto, ya en eso he cambiado Mi corazón desea otra cosa más que ser tirano Sé que mis planes han cambiado, eso lo he notado Sin explicarme que de alguien ya me he enamorado Puedo ver mi pasado y futuro y así entender que todo es tan oscuro Y quiero cambiar y salvar este mundo Aunque me dirán que ya no hay oportunidad Puedo ser la persona que quise ser un dios Muchas cosas me impiden Quiero cambiar mi legado Está a punto de así llegar a su final de lo que dirán Así se hace, chiquitín ¡Juananda por siempre! No, eso digo Concurso de baile ¡Es un amigo del trabajo! Haría esto todo el día Si ella se Yo te enseño lo que es velocidad ¡Páltale, casarte, baby! ¡No, no sé! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Aquí a la desesperación de mi madre! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!